Hola muchachos, Adesran por este lado. Hoy vamos a hablar sobre el banner de Jutao. No tenía pensado traerles este video hoy, pero bueno, es lo que ha salido, así que vamos a darle. Básicamente, el banner de Jutao va a estar desde el 2 de marzo hasta el 16 de marzo. Solamente dos semanitas de vuelta, cosa que me parece bastante, bastante malo. La verdad, hubiera estado bueno que los banners de personajes hubieran estado durante tres semanas, no dos. Pero bueno, con el tema de hacer que durara dos semanas Yao, dos semanas Kachin, y después dos semanas Jutao para no hablar de muerte y demás en el año nuevo chino, que era un tema muy tabú. Tuvieron que hacerlo de esta manera. Y la verdad que no me parece una muy buena idea por el hecho de que el banner de Kachin hubiera podido ser simplemente muy opcional, no haberlo puesto y poner tres semanas y tres semanas, pero bueno. No nos querían dejar sin una semana de banner, así que lo hicieron de esa forma. Básicamente, el tema que tenemos obviamente del 5 estrellas es Jutao, esta lancera de Pyro, que tienen un video en el canal hablando de Yaya, que lo subí ayer, si no me equivoco. Y por otro lado, los personajes que van a tener de 4 estrellas promocionales van a ser Xiangling, muy buen personaje, la mayoría ya las tenemos con un par de concentraciones por el tema de que es todo un bar de banners, y aparte nos las han dado gratis en el tema del abismo y demás. Chongyun, que es un muy muy buen support, en ocasiones muy en concretas, pero es muy muy bueno. Y Xingqiu, para mí, el mejor support de DPS del juego, que es una locura, incluso sin concentraciones, pero si lo tenés con un par, incluyendo la segunda y la cuarta, creo que eran las mejores semanas de recuerdo, es simplemente una locura, es un muy muy buen banner. ¿A quiénes recomiendo tirarle este banner? Primero, quien tengan cerca el Pity del legendario y tengan una buena, muy muy buena economía en cuanto a deseos y demás, para poder tirar también al banner del arma, ya que las lanzas para Jutado es bastante complicado, una lanza que le venga bien a ella, pero en general, como ya tienen el análisis, que también lo van a tener en la descripción, el análisis sobre el banner de armas, es muy buena la lanza de Homa, el Staff of Homa, y por otro lado, la lanza lítica también le viene muy muy bien. También vamos a tener la misión del evento de personaje, que se llama Papilio Charontis, que va a ser la misión de Jutado, que el único requisito, después del 2 del 3, obviamente, del 2 de marzo, es tener más de llango de aventura 40, o igual, si no me equivoco, eso significa este símbolo, no recuerdo muy bien, y por otro lado, haber completado la misión del Alconte a Dios Amo Perfeccionado. Capítulo 1, Acto 2. Por otro lado, también vamos a tener misiones de evento, también con esta parte, vamos a tener Invasión de Dragartos, y se acaba de escuchar un pequeño sesento del Discord, disculpenme, que básicamente va a ser el tema de mandear expediciones yendo a Catherine del Gremio Aventureros. Básicamente vamos a tener que mandar personajes y demás, que esto ya lo hablé un poco, que también va a tener ese video en la descripción, cuando dieron toda la información sobre los eventos que iban a salir en la 1.3. Básicamente va a ser un modo de juego, desde el 5 del 3 del 2021, y hasta el, perdón, 12 del 3 del 2021, va a ser simplemente una semanita. El cajeo de recompensas, por otro lado, va a durar 3 días más incluso, y el único requisito para participar en este evento es tener más de llango aventura 20, o igual, y haber completado la misión Invasión de Dragartos de Catherine de Liyu. Básicamente, la muchacha que nos da las misiones de Liyu y demás. También, bueno, como saben, tenemos el gachapon de las armas, que como les decía, el Staff of Homa es la mejor arma para Jutado, es literalmente su arma, y por otro lado, la lanza lítica es muy muy buena por el tema de los bufos que se lleva por tener personajes de Liyu en el equipo. Por otro lado, este banner simplemente va a durar hasta el 16 del 3, o sea que el banner de Jutado se nos va el 16 del 3, junto con el banner de armas, que ya empezó hace un par de días antes. Las dos legendarias son muy buenas, en general tienen un video hablando, como ya les dije en la descripción, sobre este banner, así que no me voy a juzgar mucho con el tema. Pero en general, este banner me parece muy muy bueno de personajes para todo el mundo. Si pueden juzgar, Jutado, perfecto, porque va a ser un muy muy buen personaje, por cómo funciona su kit de habilidades y demás, que ya lo estuvimos viendo. Pero por otro lado, el hecho de Xiangling, Chongyong y Xingqiu son demasiado buenos personajes en general como para dejarlos pasar. Así que si pueden tirar este banner, tirenle con todo lo que tengan, cartera incluida, lo que salga. Lo que le puedan tirar, le tiran. No mucho más muchachada, quiero que este video sea un video cortito y demás. Quiero que me den su opinión sobre las nuevas miniaturas del canal, que van a empezar a hacer algo de este estilo, he estado probando un nuevo programa de edición y demás, y quiero que me den su opinión en comentarios. Por otro lado, si tienen cualquier tipo de duda sobre este banner, si tengo a Xiangling, por ejemplo, a esta consideración, Xingqiu en esta o Chongyong en esta, tengo que tirarle y demás cuál es la mejor de cada personaje y demás, se lo voy a responder en comentarios, no hay problema. Por otro lado, si les ha gustado el video, dejadme un buen me gusta, que viene bastante bien, y suscríbanse al canal porque se sube contenido de edición absolutamente todos los días, porque tengo un problema con este juego, que es que me encanta. No mucho más por inviarte muchachada, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!